Grandes escritores han alumbrado al mundo con su genialidad. Sus textos inspiran, enseñan y apasionan al público. Sin embargo, muchos de los libros salidos de estas mentes han recibido ingentes persecuciones. Los enemigos del conocimiento se han ocupado de que grandes obras no salieran a la luz, bien mediante duros discursos en su contra o directamente con su destrucción. El colmo lo encontramos cuando son los propios autores los que quieren acabar con su producción. Después de realizar un trabajo literario, se arrepienten de él y deciden poner fin a su existencia. No quieren que nadie les relacione con aquello que habían creado. ¿Cuáles son las razones para querer borrar tu rastro literario? ¿Por qué alguien querría eliminar su huella en el mundo? Estos son 5 genios que quisieron destruir su obra. Número 5 El primer autor escribió uno de los libros más conocidos de la literatura universal, Platero y yo. Gracias a su trabajo, se hizo con el Nobel de Literatura en 1956. Estamos hablando, por supuesto, de Juan Ramón Jiménez. Con el paso de los años, se fue consolidando como uno de los mejores escritores en lengua castellana. Todo el mundo comenzó a fijarse en sus escritos y se empezaron a vender aquellos que había redactado en su juventud. Juan Ramón Jiménez se arrepintió profundamente de esta situación. Consideraba que sus primeras obras eran muy malas, sentía vergüenza por ellas y no quería que nadie las leyera. Entonces hizo algo sorprendente. Comenzó a buscar sus dos primeros libros, Almas de Violeta y Ninfeas, y trató de conseguirlos de las bibliotecas de todos los que los habían adquirido. Fue recorriendo decenas de bibliotecas públicas y privadas, donde tenían sus ejemplares, y los compró para que nadie pudiera leerlos. Pese a sus esfuerzos, no consiguió rescatar todos. Nuestra siguiente genio es la poetisa estadounidense Emily Dickinson, cuya poesía apasionada la ha colocado en el reducido panteón de poetas fundacionales estadounidenses. Su vida es propia de los cuentos de hadas, pero en su forma más cruel. Emily vivió toda su vida recluida en una habitación de la casa de su padre. Allí se pasaba las horas escribiendo y escribiendo poemas, hasta que murió sin recibir el más mínimo reconocimiento. Antes de morir, pidió a su hermana Lavinia que destruyera todos sus papeles. Esta quemó casi toda la correspondencia, pero entendió que su última voluntad no incluía ni sus 40 cuadernos ni sus hojas sueltas, con cerca de 2.000 poemas que se empezaron a publicar ese mismo año. Estos escritos alcanzarían la fama mundial. Si Lavinia hubiera sido más estricta siguiendo las órdenes de Emily, toda su obra hubiera sido destruida. Número 3 Nabokov es mundialmente conocido por su obra Lolita, un retrato de la sociedad estadounidense a través de la metáfora del viaje, en cuya trama, un hombre de mediana edad, se enamora y sostiene una relación con un adolescente. A su muerte, Nabokov dejó instrucciones para que el manuscrito inconcluso de su última novela, el original de Laura, fuera destruido. Vera, la viuda de Nabokov, optó por conservarlo y el manuscrito permaneció en la cámara acorazada de un banco suizo hasta el 2008. En abril de ese mismo año, Dmitry Nabokov, hijo y albacía literario del escritor, comunicó a la prensa su intención de publicar la obra. La novela fue efectivamente publicada al año siguiente. Este episodio no es importante por el volumen de obras a destruir, puesto que solo se trata de una obra menor. Es importante porque dio lugar a un profundo debate sobre quién es el verdadero dueño de la obra, si se debe respetar a las voluntades últimas de los escritores y si es acertado publicar esbozos o textos inacabados. Tenemos que hacer una interesante reflexión. ¿Hasta qué punto tiene derecho un autor a decidir el destino final de su obra? ¿Y en qué momento ésta deja de pertenecerle y pasa a ser dominio de la humanidad? Número 2 Si te nombro las siguientes obras clásicas, La Neida, Las Bucólicas, Las Geórgicas, seguro que te suenan. Puede que no las hayas leído, pero seguro que en clase te han hablado por horas de la importancia de las obras de Virgilio. Se trata de uno de los mayores genios de la literatura mundial, uno de esos pocos hombres que han conseguido cambiar el mundo con sus palabras escritas. El genio se encontraba en el final de su vida. Llevaba años componiendo La Neida, una gran obra épica en imitación de Homero, para ensalzar el origen divino del emperador de Roma, Augusto. Virgilio cayó repentinamente enfermo, y su ambiciosa obra todavía no estaba terminada. Había escrito todos los capítulos, pero no había contado con el tiempo suficiente para revisarlos. Tenía cientos de versos inacabados. Antes de morir, pidió tanto a su amigo Lucio Vario como al emperador Augusto que la destruyeran, que quemaran su obra. Su petición fue desoída para la gloria de la literatura occidental. Número 1 Nuestro último escritor es de sobra conocido por sus tres novelas, El castillo, El proceso y El desaparecido, pero ha pasado a la historia por la metamorfosis, obra donde un hombre se despierta convertido en cucaracha. En efecto, nuestro último genio es Kafka. Frank Kafka tuvo una vida muy complicada. Solo consiguió publicar unas pocas historias cortas. Toda su producción pasó completamente inadvertida. En su lecho de muerte, Frank Kafka escribió una carta a Max Brod, su amigo y albacea literario. En ella le pedía que destruyera todas y cada una de sus obras. No merecían ser leídas. Pero su amigo Brod no cumplió las últimas voluntades de Kafka y comenzó a publicarlas. Si Brod hubiera seguido las órdenes de Kafka, casi toda su obra se hubiera perdido para siempre. Ahora, imaginemos lo que hubiera pasado si se hubieran destruido las grandes obras de los genios mencionados. La humanidad hubiera perdido enormes referentes intelectuales. Demos un paso más y preguntémonos cuántos genios sí que habrán conseguido destruir su obra. Cuántos libros prodigiosos habrán perecido en el fuego.